Música Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama The Walking Dead Of the motherfucking United States Así se llama ¿no? Así se llama el juego ¿no? Entonces vamos a bajar Vamos a bajar Ah perdón Este vamos a explorar porque Estamos aquí solitos y no sabemos Que pepe No sabemos que pepe wey A ver Vamos a forzarlo No pues no No me digas Lee que nos vamos a ir por acá abajo Pues si Parece que no se puede ir por otro lado Ten cuidadito wey porque abajo Hay monstruos más cañones Uh Ok Nos fuimos a más a la mierda A ver por acá mira Toma esto A ver Abajo hay monstruos ¿verdad? Aparte suena que abajo hay monstruos entonces Hay mon... Hijo de su madre Un tubo de desagüe wey Wey aquí se escuchan monstruos wey Hay que horror de su puta madre Vamos por aquí abajo Vamos por aquí abajo A ver, pero primero vamos a ir por acá A ver qué hace A ver Púchale, púchale, púchale A Bebo Mira, esto lo podemos abrir Ajá, y luego Tal vez puedo traer a los A los de estos por acá, ¿no? Ok A ver, pues métete por acá entonces No sé para qué se puede abrir esta puerta Debe haber una razón Debe haber una razón A ver Gírale Gírale Gírale, güey La otra, mi amor Es la otra Qué carajos Y elegir, 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 elegir Ya Ok Llévate a esta madre, mi amor Lo que va a hacer ahorita Mi pequeño Lee Es poner esta madre Aquí, ¿ok? La vas a abrir Y te vas a ir por abajo Ok, nene Porque suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Ah, caray Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen A ver, aguanta, aguanta, aguanta Quédate con tu culito de fuera, mi amor Ah, pendejos Y ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron Ahora sí, córrele, mi amor Ah, pendejo No mames Se escondió ahí el pendejo, güey Estoy grabando Estoy grabando, puto Chale, güey La neta No sé si el señor se murió por mi culpa O qué pedo Pero bueno También no es como que Yo haya visto todos los comentarios De todos ustedes Para evitar Pero seguramente sí Ahora, qué chingados Rápido, rápido No seas idiota Hijo de No, no, no Esta madre, esta madre Ah Ahora chingate esta señora Chígatela Bien, bien, bien No pasa nada, no pasa nada Ay, perro del mal Bueno, pues vamos para aquí, ¿no? A ver, a ver qué hay aquí ¿Qué es eso? Es una ¿Una escalera? ¿Qué chingados es eso? ¿Y cómo sabes que ahí está la salida, güey? A ver Cállate, perrito Cállate, perrito Cállate En este lugar donde grabo O son perritos O son pajaritos O es Cristian O es este Si para decir algo Pero mejor Ay Puta madre ¿Qué es del otro lado? ¿Qué es eso? Oh my fucking god A ver Buenas tardes Fallout shelter Ah, caray Se prendió mi güey ¿Qué pedo? Se prendió aquí una con sal Bueno Ay, qué chingón, güey Escúchate algo, ¿no? ¿Qué pedo de cuánto de esto Se quedó aquí Desde los 60's ¿Desde los 60's? ¿Por qué? ¿Qué pedo de alguien Está viviendo aquí No creo O bueno, sí Tal vez sí, ¿no? Qué chingón, ¿no? Que en todo Oh Buenas tardes ¿Qué tal? No me quiero ningún problema ¿Podría preguntarte lo mismo? Nadie Está bien Está bien No quiero ningún problema Ni siquiera nos Que es por eso Te harías bien Si se volviendo y Seguro Ahora Mira Me siento Desculpe de que te disturbé Chicos Solo voy a ir No puedes dejarlo Seguro de Crawford Si se vuelve allí Y se descubre que estamos aquí ¿Estás de Crawford? No me gusta No sé ¿Dónde más podemos ir? Todo el resto de aquí No soy de aquí No soy de aquí Estoy de Atenas Crecí en Macon Sí, sí, sí Está jodido No puedes confiarlo, Vernon No puedes dejarlo ¿Qué quieres que me haga? ¿Ll a la cabeza? ¿Por qué no? Ser más de la gracia que alguien de Crawford nos ha mostrado Gracias, Vernon ¿Qué crees que van a hacer si se descubran que estamos aquí, justo debajo de sus pies? ¡Déjame! Hablamos sobre esto No soy de Crawford 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 Pero vi lo que hicieron ahí Me hizo enfermo No soy de ellos Y no creo que tú eres Yo creo que eres un buen hombre Señor, por favor Señor, por favor Otra vez Buenas tardes Ha, 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 ha No sé ¿Dónde vas a ir de donde vas a ir? Todo el mundo alrededor de aquí está muerto Creo que debes empezar a hablar No soy de aquí No soy de aquí No soy de Atenas Crecí en Macon Tengo un hermano en Macon ¿Tienes ahí? ¿Cómo fue? ¿Tienes aquí? Me siento No puedes confiarlo, Vernon No puedes dejarlo ¿Qué quieres que me haga? ¿Ll a la cabeza? ¿Por qué no? Ser más de la gracia que alguien de Crawford nos ha mostrado Gracias, Vernon ¿Qué crees que ellos harán si descubran que estamos aquí abajo, justo debajo de sus pies? ¡Gracias! Estás bien Lo siento, amigo No puedes tomar el riesgo No soy de Crawford Pero vi lo que hicieron ahí Y me hizo enfermo Y no creo que tú también eres Creo que eres un buen hombre Me voy a acercar otra vez, ¿ok? Me voy a acercar otra vez Y le voy a tomar el arma, ¿ok? Vernon, ¿qué diablos estás haciendo? ¡Vernon! Yes, that's what I'm saying No, I'm really not Well, we are Or we got out of there when they started sealing up the place Started 그것 Go to killing out the sick and the old So the perfect survivor of society wouldn't be threatened No room for weakness or Vulnerability in their little master race No te pareces tan viejo, así que... ¿Estás enfermo? ¡Estamos enfermo! Todos somos un grupo de un grupo de cánceres que se encontraba aquí en el hospital Estamos en remisión, pero eso no fue suficiente para Crawford Ellos ya se reunieron cinco de nosotros antes que el resto de nosotros se acercaron a esconderlos de ellos aquí Este pequeño baño ha sido abandonado por años ¿Qué es esto? ¿La morgue? ¡Qué bonito! Y ahí duermen Caminantes, están buscando un bote, no es importante Caminantes Ok, estaré bien por mi cuenta ¿Puedes mostrarme? Estos ceros son como un maldito mazo ¿Tienes oportunidad de ayudarme a encontrar mi camino de vuelta? Mira, me gustaría ayudarte Pero todos tenemos nuestros propios Dos de nuestros grupos son enfermos y necesitan cuidadoso constante Y yo soy el único doctor aquí Además, ¿por qué deberíamos ayudarte? Oye, porque yo soy buen pedo Oye, porque yo soy buen pedo Oye, porque yo soy buen pedo Oye, muchas gracias Oye, muchas gracias Muchas gracias, señor Ay, perdón por el golpe Vamos a ir No debería irse, eh No debería tomar el riesgo Le va a pasar algo al viejo, wey Lo vamos a dejar A mí todos se me mueren, señor No confíe en mí Soy fe de lobo Se me muere todo el mundo Por el amor de Dios Ay, cabrón ¿Ya llegamos? ¿Qué pedo? ¿Ya llegamos? ¿El fósil? Ya, cállate ¿Dónde está Clementine? ¿Él es médico? Él es médico Este es Vernon Él es médico Él me ayudó a volver aquí después de que nos separamos Verazmente Creo que tienes algo que pertenece a mí Sí, claro Claro, toma Lee, gracias a Dios que te vuelves ¿Por qué? Sí, pero les va a costar Dineros, dineros, dineros Sí, dineros, dineros, dineros Deme dineros Right now Oye, qué buen señor Qué buen señor, la neta Ustedes a toda madre Podemos hacer una resistencia entre los los dos grupos, ¿no? ¿O qué? Sí Sí, claro, claro Muchas gracias Los voy a dejar Ya si se lo come pues una vez nos pasó que dejamos un güey cuidándolo ¿Clementine? ¿Clementine? ¿Por qué nadie me dice nada de Clementina, carajo? Clementine ¿Estás aquí? Sí ¿Clem? No tengo tiempo para eso Hola ¿Qué estás haciendo? Está bien, está bien Dale, 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 dale Dale, 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 pues Sí, señor Sí, señor ¿Clem? 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 ¿Clementine? ¿Clem? ¿Clem? Vámonos, vámonos, vámonos mira, aquí bajan aquí bajan las escaleras como Resident 1 y 2 jaja es... es... le copiaron Estoy pedito, estoy pedito ¿Qué pedo es este bebé o qué pedo? ¿Tienes que escucharías? ¿Crees que escucharías a mí? ¡A la mierda con ti! Estar perdido no va a ayudar a nadie ¿Sí? Bueno, ¿qué es? ¡Nos estamos diablos! ¿Dónde está Clem? ¡Molly dijo que no hay un solo barco en Savannah! ¡No hay camino! ¡Tenemos walkers alrededor de nosotros! ¡Esta crazy diablos en la radio messing con nosotros! ¡Gracias, si ahora no es la hora de beber! ¿Te bebieras? Señor Kenny, usted es mi amigo No, no, muchas gracias A ver, puto ¿Habéis visto a Clementine? ¡Final! ¡Tienes que estar alrededor de aquí en algún lugar! ¿Cómo fue Clementine? ¿Señiga de la casa? ¡Hey! ¡No metas todo eso en mí! Omid tomó un turno por lo peor y Krista me pidió a ayudar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora Creo que ella salió a jugar en el jardín? En su propio lugar ¿No tiene nadie que la vea? Ma'am, ¿puedes salir de mi lado? ¡Está bien ahí! Si, pendejo Si, pendejo Este tipo, este tipo es un inútil Es un completo inútil ¿Clementine? ¡Clementine! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no le puedo pasar nada a Clementine No, no le puedo pasar nada a Clementine No, no le puedo pasar nada a Clementine 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 La madre ¿Dónde está? Nadie Wey, ¿dónde está la morra? Wey ¡Oh! ¡El pedo! Y clásico, ¿no? Que no hay nadie Y cuando ya te... ¡Oh! Y cuando ya te vas ¿Y Clementine eres tú? ¡Oh! Aquí estás ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué estabas haciendo ahí? Explorando ¡Y mira! ¡Mira lo que encontré! ¿Y cómo entró la morra? ¿Mucho comida? ¡Oh! Un bote guardadito por el Señor Jesucristo Si él es... ¡Wow! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Mira que ni tú poniéndote pedo! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito imbécil! Oye, qué momento tan alegre, neta A todo dar, no? Y mientras tanto en el interior de la casa El inútil de Ben Se había muerto Porque nadie lo quería en el juego ¿Qué pasó si ya estuvieron? ¿Ya estuvo? ¿Cómo está Omid? Es un buen elemento la morra, la neta. ¿Ven qué hace ahí? ¿Qué puede hacer Ben? ¿Quieres la buena noticia o la mala? Quiero la mala. La mala noticia es que no nos ha llevado a ningún lugar de la forma en que está ahora. El tanque de gas está muerto y la batería está muerta. ¿Qué es la buena noticia? Eso es todo lo que necesita. Un gas y una batería. Aparte de eso, ella está bien para ir. ¿Cómo deberíamos obtener esa cosa? Busquemos en las calles y debemos quedarnos aquí. ¿Qué hay con Crawford? Parece que Crawford es el único lugar que tiene todo lo que necesitamos. Tal vez deberíamos probar ahí. ¡Wow! Ahora, espéramos un minuto. ¿Debería que tenemos que probar? Si hay gente que queda en esta ciudad que aún están viviendo, que aún tienen asalto, ¿Qué puede hacer para preguntar? Confío en mí. No conoces estas personas. Me lo sé. Si te aparece con un hombre maldito, podrías ponerle una caja en la cabeza. Ellos no están bien recogiendo niños con las manos abiertas. ¿Qué tipo de lugar que estamos hablando aquí? El peor tipo? Pero no veo lo que tenemos otra opción. Si. ¿No? Si, si, si. 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 Puedes ver con las calles. No. Si. 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 Nos llevamos a cabo para que podamos pasar por el perimetrón y hacia el centro, donde guardan sus propiedades. Nos llegamos a la parte de abajo, llevamos a la sorpresa, grabamos lo que necesitamos y salimos antes de que se acerquen. Ok, eso no es malo. Eso es mejor. He pensado sobre esto antes, solo nunca tenía la gente que lo haga. Pero creo que si todos trabajamos juntos, podríamos descargarlo. ¿Y qué quieres en return de todo esto de ayuda que nos estás dando? Crawford no solo tiene lo que necesitas para tu barata, son también bien adecuados con servicios médicos, medicina que mis personas podrían usar, como vosotros podrían. Podemos hacerlo, tenemos que. Entonces, ¿se decidió? ¿Vamos a Crawford? ¿Alguien tiene un problema con este plan? Porque vamos a necesitar a todos de nosotros para tirar esto. Mano, no sé. No sé. No sé. No sé tú, niño, pero me gustaría tomar una oportunidad en hacer algo, que solo sentarme aquí esperando a morir. Ese barata ahí es una palabra respondida. Solo hay que empujar un poco más adelante. Este Ben necesita matarlo. Alguien que mate a Ben, por el amor de Dios. Deberíamos ir a la noche, bajo el cobre de la oscuridad. Voy a dejar a los que a mis personas saben. Les daré una oportunidad de preparar. Voy a volver antes de la noche. Cuidado. Esa es la forma que todavía estoy vivo. Por el amor de Dios, ruego al mundo que alguien mate a Ben, por el amor de Dios. ¿Es lo que va a ser peligroso? Es lo que va a ser peligroso. Crawford. Si se va a perder eso. No te preocupes. No sé. No te preocupes. No creo que vaya a estar ahí. Estoy más seguro de que quedarse aquí con él. Es peligroso para los niños. Oh, sí es cierto. No me den la opción. No me den la opción porque no sabré qué responder. No, lo siento. Sí puedes venir. No sé qué chingado responder. No, no puedes venir conmigo. Pero qué tal si se mete a lugares... Sí, chingue su madre. Sí, sí, sí. Los jóvenes de ahorita ya son listos. Muy despiertos ya. Muy despiertos ya. Pero tú tienes que promisar que estén quietos. Y haz exactamente lo que te has dicho todo el tiempo que estuvimos ahí. Ok. Voy a ir a estar listos. ¿Quién sabe qué va a pasar? Le dije que sí. A la morra. ¿Qué tal si matan a alguien por eso? ¿O qué tal si ayuda en... En... Hacer algo por la demás gente? ¿No? Ay, por el amor de God. Por el amor de God. Vean lo que encontré en el garaje. Hachete, hacksaw, algunas otras herramientas. No puede venir en handy en este pequeño break-in. Bien. ¿Puedo hablar conmigo un minuto? ¿Qué pasa? He tomado otra mirada en la barra. Ella es una 30-footer. ¿Entonces? No caben todos. Sí, exacto. Sí, exacto. Buenas noches. ¿Cómo? Mientras va es mejor. No necesitamos. ¿Cómo? Muy bien, muchacha. Muy bien. École. Eso. Salto. Espera un minuto. ¿Estás listo? Sí, listo. Wow, espera un minuto. No estás llevando a ella con nosotros. ¿No oyes oyes nada que dije sobre el tipo de lugar que Crawford es? Si la llevas ahí y la encontrarán... Esta pequeña no es solo un bagaje exceso. Exacto. Por eso la llevamos. Dejala conmigo. ¿Tienes oído al hombre? Vamos a ir. ¿Qué pasa con eso? Tomamos la decisión de ir. ¿Quién sabe qué pedo? ¿Qué chiquiados vaya a pasar? Estamos justo debajo del centro de Crawford. La antigua escuela. Están directamente debajo de nosotros. Ok, gente. Esto es todo. Recuerda el plan. El plan. Quedamos quietos. Quedamos escondidos. Y quedamos juntos. Tendremos lo que necesitamos. Y llegamos a la mierda antes de que nadie se conoce que estuvimos ahí. ¿Listos? ¿Sí? Y esa parte sobre quedarse cerca. Eso va a dos para ti. Bueno, gente. Aquí vamos a dejarles en este episodio de TheWonkyDead. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. Que se ponen. Irá. Choncho. Irá. Así de choncho. Así. Así de choncho. Pero bueno. Por mi parte ha sido todo. En la parte de abajo te dejo Twitter y Facebook. Bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.